Continuamos con más noticias en Noticiero 9 al mediodía y nos referimos a la causa lavado 1. En la jornada de hoy, en la mañana de hoy, se leyó la sentencia para exfuncionarios y empresarios esta causa iniciada después de lo que ha sido la gestión del ingeniero Domingo Pepo al frente del gobierno de la provincia de Chaco. Atención porque la noticia más resonante tiene que ver con la absolución de Horacio Rey y Roberto Lugo. Roberto Lugo estuvo en el momento de la lectura de la sentencia y habló de la necesidad de poder, a partir de ahora, reiniciar su vida. Sí, la verdad que en primer término agradezco a Dios que en todo momento estuvo conmigo, en los peores momentos, a mi familia. Agradezco haber tenido amigos de defensores como la doctora Olga Mongeló y el doctor Leandro García Redondo que hicieron un trabajo, hemos hecho un trabajo de trabajar hasta las 3 de las 4 de la mañana mirando puntos, coma, presentando papeles, documentaciones, pruebas, documentos. La verdad que ha sido extraordinario el trabajo que se han hecho, mi reconocimiento va a ser de por vida. Pero también quiero reconocer a todos aquellos hombres y mujeres que forman parte de un poder judicial que busca la verdad, que honra la verdad, que trabaja sobre pruebas. Pude demostrar con documentación mis bienes, quiero reiniciar la vida. Agradezco el afecto que tuve en este último tiempo de la sociedad, de amigos que me paraban en la calle cuando salí en libertad y me abrazaban, de gente que me invita, de gente que me palmea, eso es indescriptible. Así que agradezco a la vida esta experiencia. Siempre dejé en manos de Dios todo, como en todos los órdenes de mi vida he dejado en manos de Dios. ¿Qué significó todo este proceso para usted? Como hombre, es un proceso durísimo que no le deseo a nadie. Estuve en tres cárceles, una de máxima seguridad, estuve cuatro años privados de mi libertad. No tengo rencor con nadie, sino simplemente me acuerdo de las cosas buenas, de las personas buenas. No hago un balance ni una balanza. Me llevo la experiencia conmigo. Creo que me va a servir en todos los órdenes de mi vida para poder enseñar, explicar. Hay muchas cosas que corregir en todos los sistemas para que sea más justo, porque me imagino, yo siempre pensé en todas esas personas que pasaban por una injusticia. Y confío en el universo porque mi naturaleza es la de ser una persona confiada. Yo como padre, fíjese, la sociedad tenía mucha información, como les contaba recién, que todo eso repercutía en mis hijos más grandes. Yo hoy perdí el contacto con mis hijos porque eran adolescentes y quizás este... Pero yo todos los días le mando un mensaje, no recibo una contestación. Yo sé que van a volver. Yo estaba queriendo regalarles esto porque yo siempre le dije que su papá le decía la verdad. Y uno de mis objetivos es reconquistar ese orgullo que mis hijos tenían de mí. Y así pasaba por la pantalla de Canal 9, Roberto Lugo, después de ser absuelto por la justicia en la causa Lavado 1. Esta noche en Noticiero 9 Central, la visita de Horacio Rey, otro de los absueltos por la justicia en vivo y en directo a partir de la hora 20. Y así pasaba por la justicia en vivo y en directo a la justicia en vivo.